Los estudiantes de los diferentes colegios de bachilleros pertenecientes a la zona sur-sureste expusieron sus obras de pintura y fotografía en Huatulco. En esta ocasión, el Cubao fue el organizador y se tuvo como sede las Bahías de Santa María Huatulco. Los espectadores pudieron apreciar las obras en el Parque La Crucecita. Participaron bachilleratos de Veracruz, Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca. La exhibición de pintura se hizo con un tema libre. En cambio, la de foto fue titulada fotomicrografía científica en donde se pudieron observar microorganismos. En el Teatro del Mar se hicieron representaciones de baile y música, mientras en el escenario ubicado en la playa de Chahué compartieron encanto. Con información de Yair Toledo para MBM Televisión, Jessica León.